Música Queridos amigos, les saludamos con gratitud a Dios por la oportunidad que tenemos de encontrarnos a través de Nuevo Tiempo, la señal de esperanza. Ya estamos comenzando un nuevo capítulo, Revivados por su Palabra nos trae primero la explicación directa de cada una de las partes que tiene el capítulo y aplicando a situaciones de la vida. Creer en sus profetas es el complemento que nos trae el consejo del Espíritu de profecía para poder también amplificar nuestra visión de ese capítulo. Así que ya comenzamos con esta explicación, agradeciendo la presencia de ustedes y también la presencia del Pastor Bruno Razo. Gracias Pastor también por tu presencia, gracias por tu coordinación, por la presentación. Gracias también a Boris, nuestro director. Gracias a Raúl, a Nara, a Samuel, a Roger. Gracias también a nuestros administradores, a Henry, a Marcos. Gracias a Dios y gracias a ustedes que están allí para compartir juntos este momento de reflexión. Primera de Corintios capítulo 15. Está finalizando la carta el apóstol Pablo a los Corintios y él no podía pasar por alto un tema fundamental, la resurrección de los muertos. Y él dice allí, hablando de este tema, en los primeros versículos, en los primeros pasajes, dice porque primeramente les ha enseñado lo que a sí mismo recibí, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y después, dice, apareció a Pedro, a Cefas, a los doce y después a más de quinientos hermanos a la vez. ¿Por qué? ¿Por qué esa aparición después de la resurrección de una manera gradual? ¿Con qué propósito? ¿Cómo nos explica esto que el apóstol Pablo les dice a los Corintios, la inspiración? No nos olvidemos que algunos no creían que él iba a resucitar, ¿no? Claro. Pero vamos a leer, Cristo no se mostró a nadie después de su resurrección, excepto a sus seguidores, pero no faltó testimonio en cuanto a su resurrección, provino de varias fuentes, de los quinientos que se reunieron en Galilea para ver a su Señor resucitado. Este testimonio no pudo ser apagado, se inmortalizaron los hechos sagrados de la resurrección de Cristo. Así que él se fue apareciendo de manera gradual y quienes testificaron de su resurrección iban haciendo extender el testimonio de que él había resucitado. Y la Biblia dice que cuando él subió a los cielos, subió con puñado de personas, como trofeo, como evidencia, como seguridad de la victoria sobre la muerte y de la resurrección. Así que Cristo, así como hace con el Evangelio, ¿no? El Evangelio también va siendo presentado de manera gradual. Él no le dijo a sus discípulos todo la primera vez. La resurrección también la fue presentando de manera gradual, pero había suficientes testigos que daban fe de ese hecho de la resurrección. Los ardiles de los líderes religiosos del tiempo de Jesús incluían el hecho de hacer correr un rumor de que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús de la tumba, lo habían hecho desaparecer para decir que había resucitado. Por eso el imperio puso soldados, ¿no? Así es. Porque tenían miedo que, dice, el fraude mayor, decían ellos, el fraude de la supuesta resurrección iba a ser mayor que el impacto de la muerte. Sí. Este, pero aún con los soldados, aún con la piedra sellada, aún con los ángeles del mal, el Señor se levantó victorioso sobre la muerte. Y lo que es tan importante como eso es que hubo testigos, los doce, pero también quinientos, que no pertenecían a los doce, pero que de alguna manera habían sido seguidores de Cristo, cuyo testimonio no pudo ser apagado. O sea, la verdad y el hecho histórico de la resurrección de Jesús quedó registrado. Y eso también, obviamente, hay varios estudios sobre el Cristo histórico, el Jesús histórico, y cómo las narraciones, incluso de historiadores no cristianos, testifican del hecho histórico de la vida, muerte y resurrección de Cristo. No, y sí, incluso si tú vas a Jerusalén, en estos días, todavía en la actualidad, y aunque hay más de una religión allí conviviendo, todas tienen una tumba vacía, ¿no? Sí, todas coinciden en eso. Todas coinciden, aunque la tumba no es la misma, porque uno lo hace en esta roca, en esta cueva, otros en otro lugar, pero todas coinciden en una tumba vacía. Nadie habla de que los restos de Jesús, quién sabe dónde están, porque Jesús se levantó, victorioso, y el cristianismo es la religión de la tumba vacía. Correcto. Más adelante el apóstol Pablo menciona, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. O sea, si nuestra fe solamente radicara en el hecho de que Cristo murió por nosotros, y ahí queda, dice, van a ser ir a nuestra fe, ¿no? Pero ahora Cristo ha resucitado, y es primicia, ¿no? De los que durmieron. ¿Qué significa esto de las primicias? ¿Por qué Pablo compara la resurrección de Cristo con las primicias? Primicias quiere decir de los primeros, aunque hubo otros que resucitaron antes. Sin embargo, en cuanto a la calidad de él, nadie como él había resucitado. Esta misma escena, la resurrección de Cristo de los muertos, era observada simbólicamente por los judíos en una de sus fiestas sagradas. Iban al templo después de cosechar las primicias y celebraban una fiesta de agradecimiento. Las primicias recogidas de la cosecha se dedicaban como algo sagrado al Señor. Esta parte de la cosecha no debía usarse para beneficio del hombre. Los primeros frutos maduros se dedicaban como una ofrenda de agradecimiento para Dios. O sea que en la cosecha las primicias eran dedicadas para Dios, y él es la primicia. Son los primeros frutos, ¿sabes por qué? Porque él no se conforma solo con él haber resucitado. En hebreos habla de él como el precursor. Él va adelante, pero su sueño y su trabajo es que otros sigan detrás de él. Dice, él era reconocido como el Señor de la cosecha. Cuando las primeras espigas maduraban en el campo, eran cuidadosamente reunidas. Y cuando la gente subía a Jerusalén, eran presentadas delante del Señor, meciendo la gavilla madura ante él como una ofrenda de agradecimiento. Después de esta ceremonia podía comenzar la cosecha y juntarse el trigo en gavillas. Así que Jesús es la primera cosecha, la primera, no dice la única. Porque los que descansan en el Señor resucitarán primero cuando Él regrese. Qué bueno. Y es interesante que los que descansaron en el Señor en el Antiguo Testamento, igualmente esperaban en esa resurrección de Cristo, porque sin ella, su resurrección, porque algunos fueron resucitados, quedaría allí. No habría esperanza para la vida eterna. La resurrección de Cristo aseguró la victoria para todos. Antiguo, Nuevo Testamento. Así es. Amigos, estos importantes temas podemos amplificarlos. Estudie con nosotros. www.estudielabiblia.com Hay estudios sistematizados sobre el amor de Dios, la voluntad de Dios, la oración. También estudios sobre la ley, sobre la gracia, sobre los mandamientos, sobre la conducta cristiana, sobre todo el plan de Dios para nuestra vida. Así que, no te olvides, puedes ubicar estudios bien organizados, sistematizados para tu crecimiento. Vamos a ir a algunos consejos importantes y enseguida retornamos. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariño a su hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros escritos, escritos por Elena G. de Juay. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store buscando Elena G. de Juay. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. No te olvides, quieres congregarte en una iglesia adventista cercana a tu domicilio. Busca www.encuentreunaiglesia.com Y ahora ya estamos listos para ofrecerles los últimos consejos, las últimas palabras de consuelo, de ánimo, para este día en Creen en sus Profetas. Si alguna vez sufriste la pérdida de un ser querido o todavía la estás sufriendo, yo también. El apóstol San Pablo dice que cuando suene la trompeta en el día del regreso de Jesús, los muertos en Cristo resucitarán primero, las tumbas se abrirán, y los que descansan en el Señor resucitarán por el mismo poder que obró en la resurrección de Jesús. La Biblia continúa y dice, Y luego nosotros los que vivimos seremos transformados, y así los justos resucitados y los vivos transformados compartirán la eternidad con el Señor. Ahora vamos a orar. Querido Dios, si hay algún amigo que está sufriendo la pérdida de un ser querido, irreparable, que en este momento pueda recibir tu abrazo de consuelo, pero que también pueda recibir tu mensaje de esperanza. Que un día los que descansan en Jesús resucitarán para la vida eterna. Ayúdanos a nosotros a vivir de tal manera, que si tenemos que bajar al descanso antes de tu regreso, también podamos ser parte de esa gloriosa resurrección. Y si estamos en pie cuando regreses, que en verdad estemos en pie, listos para ser transformados definitivamente y habitar en tu reino. Bendícenos a todos, te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creer en sus profetas. Para el día de hoy, mañana tenemos la promesa y esperanza de encontrarnos a través del nuevo tiempo, la señal de esperanza. Gracias por compartir con nosotros estos estudios. Nos encontramos el día de mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!